Curiosidades y más presenta Elizabeth Gutiérrez al fin así confirma reconciliación con William Levy. Desde hace tiempo se ha especulado que los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez habían terminado su matrimonio tras una supuesta infidelidad por parte del actor cubano. Ahora nuevamente han dado de qué hablar y es que la actriz ocupó sus redes sociales donde publicó una foto familiar al lado del padre de sus hijos William Levy. En dicha postal se lee Amores míos. En la imagen se ve a los cuatro bien abrigados y felices en España. En los comentarios se leen los siguientes. Qué hermosa foto representada en el valor más importante que es la familia. Dios los guíe y los acompaña en todo momento. La unión familiar es el gran poder de la vida. Bendiciones. Disfruten mucho cada segundo, cada minuto. Que Dios bendiga su hogar y qué bello es verlos juntos y felices, abrazados y todo lo mejor para ustedes. Que su amor sea el centro de su hogar. No hay nada más bonito que una familia unida. Me encanta, se les quiere. Bienvenidos a España. Qué bella familia. Me dan tanta alegría verles juntos como una familia que son. No permitan que nadie rompa ese núcleo que tienen. Esa unidad, ese amor. Sean fuertes y valientes y peleen por su familia. En otros comentarios halagan a la actriz. Disfruta mucho de España y tienes mucho valor, Elizabeth Gutiérrez. Que Dios os bendiga. En julio del 2023, tras rumores de supuesto romance con Samari Cendejas, su coprotagonista en la telenovela Vuelve a mí, el actor cubano contó su verdad sobre su vida sentimental. Mi gente, solo por acá, después de ver tantas cosas por allí, sin saber mi verdad. Escribió en sus redes sociales y agregó, yo estoy solo, créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro, no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera, se les quiere. Si bien no sabemos si esta foto junto a sus hijos es la confirmación de una reconciliación, como pareja, lo que sí queda en claro es que ambos están pasando tiempo de calidad juntos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es una reconciliación o solo viven como familia? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla y nos vemos en el siguiente video.